A continuación vamos a hablar de dos pesos pesados del equipo que están en problemas de cara a la próxima temporada, a uno le estarían buscando sustituto y el otro ya se estaría buscando equipo, hablaremos del posible fichaje de Fran Kessier, del futuro de Alexander Isaac que interesa al Barcelona y de las palabras de Fabián Ruiz, jugador del Nápoles, próximo rival del Barça en Europa League. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera de las noticias. Vamos a hablar concretamente de Sergi Roberto que muy probablemente no renovará con el Barcelona y estaría buscando equipo. Sergi Roberto ha sido uno de los jugadores más plurivalentes que ha tenido el Barcelona en sus filas desde que llegó a las categorías inferiores en 2006. Desde los 14 años viste la elástica blaugrana y poco a poco se ha convertido en uno de los futbolistas que ha estado presente en los mejores y peores momentos de la institución. Sin embargo, el futuro podría colocarle otra camiseta para el próximo verano. Y es que según una información que ha desvelado el diario Ara, el FC Barcelona no tendría en sus planes renovar al centrocampista, quien culmina su contrato en junio y que ya estaría en la búsqueda de un nuevo equipo para continuar su carrera fuera del Cataluña. Las diferencias que existen entre ambas partes no habrían llegado a un punto medio, por lo que la decisión estaría tomada. Un secreto a voces para todos. Parece que Sergi estaría dispuesto a rebajarse el sueldo para continuar dentro del primer equipo, pero querría un contrato de larga duración, algo que el club no estipula. Sumado a ello, las constantes lesiones en esta temporada, más la intervención quirúrgica para solucionar su menoscabo en el recto femoral del muslo derecho, le ha mantenido fuera de las canchas desde finales de octubre, algo que no le beneficia en ningún sentido. Esta sería la razón principal por la cual la entidad no quiere comprometerse por muchos años con un jugador que pase a ser uno de los más fieles dentro del vestuario. No estaría dentro de los planes del entrenador. Xavi Hernández quiere reforzar el lateral derecho con un defensor experimentado y con jerarquía, siendo César Aspilicueta el mejor posicionado. Además, el mediocampo es una zona muy transitada, con Frankie de Jong, Gabi, Nico, Pedri y Sergio Busquets, con posibilidades de ocupar su puesto. No tiene espacio dentro de la plantilla. En base a la información de varios medios de comunicación, parece que hay varios clubs de la liga inglesa tras los pasos del catalán, y uno de ellos sería el Arsenal de Mikel Arteta. La Premier sería un destino bien visto por Roberto, quien tiene en sus planes continuar en la élite del fútbol al recuperarse de su lesión. Otro conjunto que ha sonado es el Manchester City, aunque con mucha menos fuerza. Por el momento, todo indica que el nacido en Reus tiene un pie y medio fuera del Camp Nou. Por tanto, noticia importante, la muy probable no continuidad de Sergio y Roberto. Otro de los pesos pesados del equipo que no está a la altura de esta temporada, y al que podrían estar buscando sustituto, es el alemán Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen vive una de las temporadas más difíciles desde que es jugador del FC Barcelona, habiendo dado un importante bajón el futbolista alemán, lo que hace no tener ni mucho menos garantizada su continuidad en el Camp Nou más allá de esta temporada, habiendo iniciado la dirección deportiva del conjunto azulgrana encabezada por Matteo Alemani, una búsqueda para tratar de encontrar un portero de garantías, habiendo pensado para ello en el jugador portugués de Granada, Luis Maximiano. El metaluso está siendo uno de los jugadores revelación de la liga esta temporada, habiendo dado grandes actuaciones individuales a pesar de los pobres resultados del cuadro nazarí, algo que ha seguido de cerca un Barcelona que trataría de realizar una oferta el próximo verano para hacerse con los servicios del portero de 23 años, por el que también se han interesado otros grandes de Europa como la Juventus de Turín. Como decimos, el Barcelona tiene tomada la decisión de cambiar de portero la próxima temporada y apostar por Luis Maximiano, pero todo dependerá principalmente la salida de un Marc-André Ter Stegen, que como hemos visto está muy lejos de hace tiempo de ser capaz de mostrar nuevamente su mejor versión, siendo ese principalmente el motivo que alimenta los rumores de su adiós al Camp Nou y la llegada del jugador portugués el próximo verano para cubrir esa vacante y convertirse de paso en uno de los fichajes más destacados del Barcelona de cara a la 2022-2023. Vamos a hablar ahora de Franke Sigue, jugador del Milan, y es que hay una gran noticia para el FC Barcelona. Ya es insostenible la situación de Franke Sigue en San Siro. Pretendido por el FC Barcelona, el centrocampista del Milan de 25 años volvió a ser pitado cuando saltó al campo durante el segundo tiempo de la victoria del cuadro rossonera 1-0, frente al Sampdoria este domingo. Incluso se desplegó una pancarta en la zona sur, donde está la afición más radical del Milan. ¿Quién ama al Milan? Que lo demuestre con hechos. Saludos cordiales a los insatisfechos, rezaba el mensaje de la hinchada italiana. Y es que su situación ha dado un giro inesperado en las últimas semanas, que se llegó a ser capitán del Milan este curso. La afición estaba entregada al marfileño, un apoyo que de poco a poco se transformó en resentimiento. Debido a su firme decisión de no renovar aunado a las informaciones que le sitúan en el Barça la próxima temporada, no han gustado a los tifosi porque el equipo está en plena lucha por la Serie A y la Copa Italiana, dos competiciones por las que están entregados, dispuestos a conquistar, aunque no así para el africano, según la percepción de la afición del Milan. No solo se le ha situado a que sí en el Barça, pues también ha sido relacionado con otros equipos, pero como ya ha avanzado mundo deportivo y como confirma este domingo la Gazzetta, el club azulgrana es el mejor colocado para hacerse con los servicios del futbolista. De hecho, en los despachos culés, donde son optimistas, siguen trabajando en silencio y discreción a la espera de sellar su fichaje de manera definitiva. Además de la entidad catalana, también ha sonado en la órbita de que sí el Inter de Milan, eterno rival de los rossoneros. Segundo en la clasificación por detrás del Milan y rival en semis en la Copa, un rumor que ha sentado fatal en la afición milanista, que ha hecho sentir su descontento y probablemente lo seguirá haciendo hasta el fin de la temporada. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Alexander Isaac que se complica por momentos. Al igual que el FC Barcelona, el Manchester United no atraviesa su mejor momento, por lo que estaría pensando en algunos fichajes de cara al verano. Uno de ellos sería el de Alexander Isaac, quien podría ser una especie de plan B para el equipo azulgrana en caso de no poder obtener la ficha de Erling Haaland en la ventana estival al final de la temporada 21-22. Ni siquiera con el retorno de Cristiano Ronaldo a Old Trafford, los Red Devils han podido salir del aprieto que viven. Actualmente son quintos en la clasificación de la Premier League y necesitan remontar para meterse en las plazas que dan acceso a la Champions, viendo muy de lejos a los líderes del torneo, sus vecinos del City, que ocupan la primera casilla con 23 puntos de diferencia. Uno de los candidatos para reforzar el ataque del equipo inglés sería Isaac, que continúa llamando la atención de varios clubes de Europa con su brillo en la real sociedad. De esta manera, tendrían como hacer frente a la salida de Edison Cavani o incluso a la de CR7, cuyo nombre ha sonado como una de las condiciones que habría puesto Zinedine Zidane para asumir el mando del banquillo del Paris Saint-Germain. Si bien no se trata de una operación tan gostosa como la de Erling Haaland, el interesado en hacerse con los servicios del sueco no la tendrá mucho más fácil. En total, deberán desembolsar un importe de 90 millones de euros, un monto fijado en su cláusula de rescisión con el equipo vasco y que haría a sus pretendientes pensarlo dos veces antes de poner tal cantidad sobre la mesa. De hecho, tanto el Arsenal como el Chelsea ya habrían pensado en pasar de este fichaje ante la enorme suma de dinero que exigen los Donostiarras. Si el Barça no puede hacerse con la ficha de Haaland, una operación que se ha tasado en unos 350 millones de euros sumando cláusula de rescisión, comisiones y salario, deberá enfrentarse a un United más sólido a nivel económico para contratar a Isaac. Y ya para acabar, vamos a hablar de la eliminatoria de Europa League entre el Nápoles y el Barça. El Barcelona quedó eliminado de la Liga de Campeones, no pasó de la fase de grupos y ahora tendrá que medirse al Nápoles en los 16 avos del final de la Europa League. Antes del partido, Fabián del Nápoles charló sobre cómo ve a los culés para el encuentro. A todos nos sorprendió cómo empezó el Barça el curso. La pérdida de Messi se notó. Siempre alivia que en el equipo rival él no esté. Como el argentino no hay ninguno, pero tienen a jugadores determinantes en cada sector del campo y ya hemos visto que han cambiado la dinámica, comentó a Az. En el recuerdo, los octavos de final de la Champions en la que el Barcelona dejó fuera al Nápoles. He de reconocer que aún tenemos la espinita del anterior choque en Champions. Ese 3-1 de la vuelta fue demasiado castigo y queremos revancha. Son un gran club, tienen grandes valores. Eso sí, advirtió a los azulgranas de que el Nápoles tiene armas poderosas. Nosotros llegamos con confianza. Creo que será una eliminatoria igualada y ojalá que esta vez el resultado sea distinto, apuntó. Por último habló sobre el COVID-19. Lo ha pasado en dos ocasiones y, en una de ellos, su rendimiento, lejos de empeorar, mejoró tras superar el virus. Lo estuvimos hablando con los doctores. Fue un poco extraño. No sabría decir por qué, pero nada más dar negativo, volví al campo y fue como si nunca hubiera parado. Tuve ritmo enseguida. Antes de contagiarme, al contrario, no estaba viviendo mi mejor momento. Fue un año difícil para todos y parar, quizás, me vino bien. Concluyó. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!